Muy buenas noches, le seguimos transmitiendo desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado informándole para todos nuestros seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, pues le informamos sobre el accidente de hace unos momentos que ocurrió en el crucero de Jarretaderas donde un vehículo Honda, el conductor de un vehículo Honda se impactó, perdió el control de su auto y se impactó contra un pilar que se ubica en el camión central, en la jardinera central del puente de nivel de Jarretaderas y de ahí fue a impactarse contra un camión Medina con el número 142, subiéndose al muro de contención y al tratar, al darse a la fuga el conductor, del cual comentan que se encontraba completamente alcoholizado, se sube al muro de contención y al huir atropella a dos personas del sexo masculino que se encontraban paradas ahí al parecer esperando transporte para trasladarse a su domicilio, nos comentan que este auto cuando se dio la fuga y lesionó a estas dos personas, las arrolló, las atropelló, pues se vino, así como ve usted el vehículo, así como lo ve destrozado, se vino por la carretera llegando hasta donde está el fraccionamiento del roble, venían persiguiéndolo el conductor del camión y venían persiguiéndolo unidades de personas civiles, venían persiguiéndolo y atrás venía una unidad de protección civil con un comandante, con el comandante en turno quienes lograron asegurar a esta persona, el conductor del vehículo responsable y hasta que llegó la policía municipal lo subió a una patrulla en donde lo aseguraron para llevárselo a los separos y presentarlo más tarde a la agencia, al agente del ministerio público en turno, pues le comento, minutos después informan que una de las personas atropelladas falleció en el interior de la clínica número 19 de Mezcales, del seguro social de Mezcales aquí en Bahía de Banderas, falleció una persona de las dos lesionadas que fueron atropelladas y el otro se debate entre la vida y la muerte, son dos personas de sexo masculino, los cuales pues hasta el momento no tenemos información de ellos, en generales las desconocemos, en un momento vamos a tratar de investigarlas para dárselas a conocer, pues le comento, lamentable accidente ocurrido hace unos momentos, minutos antes de las 10 de la noche en el crucero de Jartaderas que deja como saldo una persona sin vida y uno lesionado, este vehículo Honda el responsable del cual el conductor venía en completo estado de ebriedad y pues este se impacta como le comento contra un pilar, después se impacta contra un camión de Medina y al tratar de huir entre el muro de convención y el camión de Medina pues atropella a esas dos personas quienes lamentablemente pues una murió y uno se encuentra pues delicada, muy grave, muy grave debatiendo entre la vida y la muerte. Esta es la información que le llevamos hasta el momento, esta es la información más reciente que hemos recibido oficialmente y oficialmente se conoce que la persona ya falleció, una persona ya falleció y una está muy grave, esta información que le llevamos desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado y en un momento le llevaremos más información al respecto. Ese es el camión, el camión Medina con el que se impactó por la parte trasera, después de haberse, de haber chocado contra un pilar del puente del nivel de Mezcales y después fue a subirse al camellón, al muro de contención y del muro de contención a tratar de huir así como ve usted el vehículo destrozado, aunque usted no lo crea, logró huir y al darse la fuga atropella a las dos personas que estaban ahí en la parada de camiones donde lamentablemente pues uno de ellos ya falleció. Les estamos informando desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado, en un momento le vamos a llevar toda la información en torno a este accidente, este lamentable accidente que le costó la vida a uno, a uno de los dos lesionados. Muy buenas noches y en un momento les damos más información.